Hola, ¿qué tal amigos y amigas emprendedoras y emprendedores? ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. El día de hoy estoy sumamente contenta porque estoy con un gran amigo con Marco, Marco Carvajal, que es el dueño de una cervecería que está aquí en Guadalajara, es una cervecería muy, muy chida, es la cervecería cero, sí, así que cero pretextos para venirse a la cervecería cero, ¿no? Estamos en la colonia Chaputepec Country, así es Marco. Marco, muchas gracias, oye, estoy muy contenta porque tienes un lugar muy, muy bonito. Platícanos Marco, ¿cuánto tienes con tu cervecería? ¿Cuál es la especialidad? A ver, platícanos Marco. Muchas gracias. Con esta sucursal tenemos tres años, cumplimos en noviembre, este próximo, noviembre próximo cumplimos tres años, la primera sucursal está en el Coli, en el volcán del Coli y el volcán Paricutín, en la esquina, tenemos tres años y medio con aquella que fue la primera sucursal. Oye, ¿qué concepto manejas? ¿Qué cerveza vendes? Bueno, ahorita probé el ceviche de camarón, una tostada, está riquísima realmente, y también una hamburguesa pequeña de camarón, que se la recomiendo mucho cuando vengan, ¿eh? Sí, mira, yo creo que la especialidad es el gusto del cliente, a mucha gente le gusta el agua chile de aquí, el lonche de pancita se vende muchísimo, también la hamburguesa de res es muy solicitada, es de lo que más piden, el taco gobernador también es rico. ¿Ese de qué? Camarón, queso, con jitomate y cebolla guisado, de verdad está bien rico. Va, entonces ahorita lo vamos a probar, ¿eh? Ahorita les digo. Te va a gustar. Muy bien, Marco. Oye, Marco, ¿y a qué mercado vas dirigido? ¿Qué gente viene aquí? ¿Chavos, chavas de todo tipo? ¿Qué más vendes? Aparte de cerveza, por supuesto. Sí, claro, mira, afortunadamente nuestro concepto, nuestro lugar es para todos los edades y los géneros, ¿no? Somos Pet Trendly, aquí puedes traer a tu mascota. Ah, se puede traer mascota. Por supuesto, son bienvenidos, es un lugar familiar, aquí hay desde celebraciones hasta amigos que quieren reunirse de fin de semana, entre semana, hacer el after office. Hasta divorcios. Hasta divorcios. De hecho, aquí nos han pedido para pedir matrimonio. Ah, pedir matrimonio. O sea, también he sido, sí, 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 por supuesto, también, también digo, no es algo muy recurrente, pero han pasado. Pero sí. Sí, claro. Es, de verdad, un restaurante bar con muchos snacks, por así decirlo. Con snacks. Restaurante bar con muchos snacks. Así es. Muy bien. Oye, Marco, y una pregunta, ¿qué consejo le puedes dar a todas las personas, ya sea chavos, señoras, señores que quieran iniciar un negocio? Porque yo la verdad te veo, ya tengo mucho tiempo viendo tu trayectoria, estás muy joven y eres una persona muy exitosa en los negocios, en los negocios de restaurantes, de bares, y también te veo muy equilibrado, ¿no? Te veo que la pasas mucho tiempo con tus hijos, con tu esposa, que tu esposa es muy guapa, por cierto. Muchas gracias. Con tu familia, y aparte te das el tiempo de venir a estar checando tus restaurantes. ¿Cómo le haces? O sea, ¿cuál sería la clave o el consejo que le podrías dar a todos los suscriptores, a todos los que ven este canal, Vero Food Experience, para que se animen y abran su negocio? ¿Cuál sería? Muchas gracias, Vero. Bueno, mira, primero, yo creo que hay que aventarse. Animarse, ¿verdad? Hay que animarse, hay que hacerlo cuidadoso, por supuesto. Sí, ahorita es un momento complicado en general. No sé si es el mejor momento para ahorita abrir un negocio. Yo soy de la idea que hay que hacerlo, siempre, pero cuidadoso, hay que hacer una pequeña inversión de mercado, donde lo quieres, Vero tiene que tener bien definido qué es lo que quieres, a quién le quieres vender. ¿A quién le quieres vender? Sí, a quién le quieres vender y, por ende, en dónde quieres estar ubicado, ¿no? Oye, ¿tú hiciste una investigación de mercado o qué hiciste antes de abrir tu negocio? Sí, por ejemplo, en la primera sucursal, sí buscamos que el local tuviera las dimensiones y la ubicación que requeríamos como para ser el lugar de toda la gente, pues, ¿no? No fue en un lugar muy concurrido, no fue un lugar que sea de puro chavos, ¿no? Es un lugar donde de aquí vienen familias con sus hijos, vienen mesas de señores, adultos mayores. Entonces, de verdad es que vienen puras mujeres, todo tipo, somos, de verdad, policulturales, ¿no? No sé si es el término de cuánto, pero sí es un lugar para todos los gustos. Para todos, muy bien. Entonces, la recomendación es que se animen, ¿no? Mira, yo les doy a los suscriptores y a todos los seguidores de este canal, que inicien, que se animen y que, obviamente, hagan una investigación, se preparen, pero que en el camino van a ir adquiriendo las herramientas y se les van a ir dando la gente que necesitan, todos los contactos para que logren, pues, el objetivo, ¿no? Y, bueno, tú ya tienes, con esta vas a cumplir tres años. Con la otra sucursal, ¿cuánto tienes? Tres años y medio. Tres años y medio. O sea, a los seis meses abriste la segunda sucursal, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y también, digo, por supuesto que en el camino hemos tenido tropiezos, muchos, creo que más que ni aciertos. Y yo creo que gracias a los tropiezos es porque nuestro negocio sigue a flote, ¿no? Sigue funcionando. Creo que cada vez vamos mejor. La verdad es que con todas las medidas, por supuesto, con las restricciones que tenemos, es un negocio que está respondiendo bien. La gente le gusta, la gente viene. Y, honestamente, la oportunidad que nos están dando de abrir ahora en esta situación, con todas las medidas, nos está ayudando para que la gente regrese y, bueno, disfrute un poco de lo que es la cervecería, insisto, con todos los cuidados, ¿no? Claro. También, Vero, quiero, digo, por medio de tu canal, por supuesto, la gente que quiera desde algún consejo, como le hice, hay temas de licencias, hay temas de presupuestos. De proveedores, de verdad, con mucho gusto y con mucho cariño, me pongo sus órdenes por la vía tuya y en los comentarios que lo pongan. En los comentarios. Y con todo el cariño y con todo el gusto del mundo, los ayudamos porque es difícil experimentar en cabeza ajena, pero yo creo que alguien que ya pasó por las buenas y por las duras y por todas, es más fácil que nos pueda dar un norte y ya la gente sabrá que, perdón, los suscriptores hablan de tu canal, si les gusta o lo toman o no, pues no, lo hacen un lado, pero al final creo que no está de más conocer la experiencia de alguien que ya ha estado picando piedra. Claro. Fíjense que ese es el objetivo de este canal de Veros Food Experience porque habla de la experiencia, de cómo iniciar un negocio, no solamente en Guadalajara, sino en México. Te enfrentas a muchas barreras y las tienes que tumbar. Una de ellas, que aunque suene algo muy sencillo, es qué proveedor, a quién le voy a comprar, ¿no? De acuerdo. A quién le voy a comprar la cerveza, los alimentos o cómo tramitar la licencia municipal, que de repente es un tema que estoy completamente segura que a muchos es el primer obstáculo que les cuesta trabajo derribar. Y no se pueden, no pueden llorar antes de que les peguen, que ese es mi lema, ¿no? Porque el llorar antes de que te peguen implica que te estás rindiendo y que ni siquiera estás luchando por lo que quieres o no lo estás intentando. Entonces, el ofrecimiento que nos hace aquí Marco, la verdad, tómanlo en cuenta. Cualquier persona que quiera abrir un negocio, pero no solo en Guadalajara o en Jalisco, sino en todo México, déjenle sus comentarios aquí abajo, pregúntenles cualquier cosa. Y más si son de la zona metropolitana de Guadalajara, pues por supuesto que Marco nos diga, nos podemos venir a visitar aquí a Cervecería Cero. ¿Dónde está ubicada Marco esta cervecería? Las calles de aquí de... Estamos justo en la esquina de Manuel Cambre. Manuel Cambre. La avenida Doble Sentido y Compostela. Compostela es la misma de Heruco Colegio Militar. A partir de Manuel Cambre cambia de nombre. Hacia el lado norte es Heruco Colegio Militar. Hacia el lado sur es Compostela. Bueno, y dejamos ahí la dirección y el Facebook para que lo sigan. Pero si tienen alguna duda o algún comentario, ya nos están ofreciendo aquí apoyo con todos los consejos. Marco, y lo por último. ¿Qué nos tienes que decir o qué le tienes que decir a los seguidores? Entonces, ahorita mencionaste fracasos. ¿Qué le tienes que decir a la gente que fracasa? O en base a eso, ¿qué comentario nos puedes decir? Si fracasas, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué pasa? ¿O qué consejo les das? Sí, mira, yo creo que no desanimarse. Primero, nadie hace un negocio esperando fracasar, ¿no? Por supuesto que en otra plática más a fondo les platico mi experiencia también de fracasos que también han sido varios y también los hemos sufrido. Pero afortunadamente seguimos adelante, seguimos trabajando y por supuesto, afortunadamente los trabajos, los fracasos nos han llevado a hacer las cosas mejor, ¿no? Y creo que con esa experiencia podríamos asesorar un poquito mejor o dar una mejor opinión de lo que pueden hacer o no hacer para lograr su negocio. Pero la idea es que no piensen jamás en que van a poner negocio pensando en fracasar, ¿no? Por supuesto que hay que estar preparado, sobre todo financieramente. Un fracaso no te puede llevar a que el día de mañana pues ya no tengas de qué vivir. Pero hay que ser arriesgado, pero creo que hay límites, ¿no? Hay que ser cuidadoso también con el presupuesto, de dónde viene, cuánto va a ser, cómo va a ser. Pensando siempre en que va a ser un éxito tu negocio. Pero si te encuentras con un fracaso, seguir adelante, ¿verdad? Por supuesto, en algún momento hay que dar la vuelta y eso no puede marcar tu utilidad. Pero es más, yo estoy pensando en seguir en el siguiente negocio, ¿no? Perfecto, perfecto. Esa es una mentalidad ganadora y bueno, los hechos hablan por ti. Tus acciones hablan tan fuerte que no puedo escuchar tus palabras. Que realmente pues tu lugar está muy bonito, el del Coli también. Y bueno, esperemos ver muchísimas más cervecerías. Cero en la zona metropolitana de Guadalajara, en Jalisco y en todo México. Y si te puedes expandir afuera de México, la verdad es que eso espero. Bueno, Marco, muchísimas gracias, felicidades por la persona que eres, por el padre de familia, por el esposo. Y aparte pues por el empresario que eres, muchas, muchas gracias. Al contrario, pero muchas gracias a ti. Gracias. Un placer estar contigo, un placer estar aquí en tu canal. Gracias. Gracias a todos. Y el último comentario que va en base a todas las recomendaciones que nos dio Marco es, no llores antes de que te peguen.